Las chivas rayadas de Guadalajara lograron fichar al mundialista en Brasil 2014, Isaac el Conejito Brizuela, para el torneo Clausura 2015. El día de ayer se realizó el régimen de transferencias o draft en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde los equipos se reforzaron para el siguiente torneo. El rebaño sagrado logró fichar a Isaac Brizuela y Eric el Cubo Torres. Asimismo, se concretó el regreso de Miguel Ponce y Marco Fabián. Los equipos que más cambios tuvieron fueron América, Puebla, Monarcas Morelia, Santos, Veracruz, Atlas, Leones Negros y Tigres. Para MBM Deportes, Jair Toledo.